Las breves de la información, aquí haciendo mal tercio con la Barbie, esa película que ya recaudó demasiado dinero en la primera semana, más de mil millones de Washington, más de mil millones de dólares, bueno, el día de hoy se va a conocer algo interesante en el aspecto de que, miren, por ejemplo, Líbano quiere prohibir películas de Barbie por promover la homosexualidad. Esto no es exclusivo de un solo portal en el aspecto, por ejemplo, el portal Reuters, también lo estás viendo en pantalla, donde también establece que Líbano se mueve para prohibir la película Barbie por promover la homosexualidad. Encontré otra nota periodística, pero ya no es nada más Líbano, sino que también se le junta lo que es Kuwait, que es lo que establece las autoridades locales, confirman que el filme representa valores ajenos a sus sociedades. Miren, bueno, primero hay que leer esto, ¿no? Es muy corta la nota. Las autoridades de Líbano y de Kuwait decidieron prohibir la exhibición de la película Barbie por considerar que no representa los valores y tradiciones locales. Mohamed Mortada, ministro de Cultura libanés, afirmó que el filme promueve la homosexualidad y transformación sexual, a la vez contradice los valores de fe y moralidad al quitarle la importancia de la unidad familiar. Por su parte, el ministro de Información de Kuwait anunció la misma medida para defender la ética pública y las tradiciones sociales. Además, aseguró que la película promueve ideas y creencias que son ajenas a la ciudad kuwaití y al orden público. El gobierno de Kuwait también censuró, por los mismos motivos, el filme del horror australiano del sectonic. Es algo interesante. Bueno, yo me puedo decir que sí la vi y yo no sé, o sea, especulan demasiado. Es una película, a mi punto de vista, no soy crítico. No sé qué se califica en una película, no es de que la haya visto normal. Les estoy sincero, no me parece una gran película que vaya a ganar una nominación al Oscar. Espero equivocarme para que todos tengan oportunidad. Pero se me hizo muy banal, se me hizo muy vacía. No es de que no entienda el concepto que tiene, de que las mejoras de condiciones a la mujer lo entiendo. Pero no vi un contexto, no vi, pues ahora sí, un porqué de la situación. Solamente yo visualicé una película de un cliché que todos tenemos, ¿no? De ciertas personas que cuando los sacan de su estado de confort empiezan a buscar o empiezan a darse cuenta de la realidad. Y hasta ahí no vi algo fuera de lo común, una historia, un drama o algo así por el estilo. Creo que tanto Kuwait, Líbano y todas esas personas que intentan bloquearla o empiezan a hablar mal de ella, pues es una película palomera, debo decirles, es una película palomera y este es un exceso, pero bueno, cada quien con sus políticas y estas las breves de la información.